Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien de este lado. Bueno, mi nombre es Iván y soy de Trick or Treat Music de la Ciudad de México. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Gracias por el espacio, hermano. No, gracias a ustedes. Qué chido que has tenido todo este crecimiento. Y vayamos a Guachito Rico para comenzar esto. ¿Cómo sientes que ha sido el crecimiento después de haber sacado este álbum? ¿Qué ha impactado en ti? He notado que tengo muchos más seguidores latinos. Y eso, bueno, me gusta mucho porque, bueno, obviamente yo soy también latino. Entonces, también hace que pueda tener conciertos más grandes en Latinoamérica. Y a eso voy, ahora en abril. Siento que también he crecido harto como artista, o bueno, como escritor, bueno, singer-songwriter con este álbum también. Está buenísimo. Nosotros de este lado también lo notamos. Y creemos que, pues, tu maduración como artista después de este álbum ha sido exponencial. Gracias. ¿Qué es lo que sientes que ha cambiado en cuanto a tu proceso creativo? ¿Qué has modificado? Porque venías creciendo y con esto fue un boom. Te dijimos, pum, está brutal lo que está haciendo y todavía tiene muchísimo más para dar. ¿Cómo ha evolucionado tu proceso? Yo aprendí mucho con todo el proceso de hacer las canciones para Bochito Rico. Y, bueno, siento como que, de alguna manera, perfeccioné lo que había hecho con Roy Pablo y Soy Pablo, mis dos EPs anteriores. Entonces, con canciones como Hey Girl y Bochito Rico y I Love You. Como que ahí realmente perfeccioné ese vibe, ese estilo, por lo menos para mí. Pero ahora, bueno, ahora sigo haciendo música y estoy tratando de hacer música de diferentes formas, con diferentes personas ahora. Como antes, he estado como muy reservado con mi música. Me gusta hacer todo solo, me gusta hacer mis propias canciones. Pero ahora estoy invitando a otra gente también a escribir conmigo, que también me hace crecer como escritor. Bueno, eso. Justo, creemos que antes era como tu bebé solito y que tú querías criarlo y querías hacerlo crecer. Sí, claro, claro. Y que nadie lo tocara. Pero en esta parte del crecimiento tienes que, pues no ayudas, sino nutrirlo de más ecosistemas, de más sonidos. ¿Qué es lo que has estado escuchando? Porque nadie escucha lo mismo que escuchaba hace 5, 7 años. Es lo que te está emocionando, lo que dices, oye, eso está brutal, estaría padre bajarlo a mi esencia y empezar a utilizar como más instrumentación y también líricas y este juego que está bastante justo, rico. Bueno, una de las bandas que he escuchado más en toda mi vida es Blink-182. Y bueno, no es que estoy tratando de hacer música punk, pero estoy también tratando de inspirarme más en el tipo de melodías o, bueno, de producción. Que he escuchado a un par de artistas ahora nuevos que están tratando de hacer, bueno, ese tipo de Y2K estilo de música. Y bueno, voy Pablo, siempre voy Pablo porque yo estoy haciendo las canciones, pero también es divertido experimentar con nuevas cosas que no he experimentado antes. Y bueno, tratar de hacer un sound, bueno, evolucionar mi sound, que no sea, para que no todas las canciones suenen como Hey Girl o como Wichita Rico o Dance Baby, etc. Justo en esta parte ninguna suena plana, es como un sub y bajas y también las letras, juegas con el español, juegas con el inglés y eso está bien interesante. Y creo que eso llegó hasta el Corona Capital, que creo fue un punto bastante interesante. Platícanos un poquito de ese vibe que sentiste de estar, pues sí, en el festival más importante de la Ciudad de México hasta ahora. No, fue muy divertido, lo voy a hacer, Reggio. Estuvimos un poquito estresados porque antes del concierto, yo y mi banda tuvimos que arreglar unas cosas, entonces teníamos que poner los instrumentos, tocábamos relativamente temprano en el festival, entonces había muchas cosas que pasaban, pero cuando llegamos al escenario, también estaban como un poquito así apurados, pero cuando vimos al público cantar, bailar, o sea, pasarla bien, nosotros también como que ya, ok, podemos relajarnos, podemos disfrutar este momento. Y fue mucha gente, no sé cuánto, pero mucho más de los que esperaba yo. Y bueno, me encantó el concierto. Justo con este asentamiento, ¿qué es lo que quieres siempre dejar a alguien que te escucha? O sea, ¿qué es lo que dices? Yo quiero que esta persona se quede con esto, este pedacito de mí. Alegría. Alegría por estar vivo y sentir cosas buenas y malas. Y bueno, yo siempre termino con la canción Dance Baby. Y realmente se trata de disfrutar la vida, disfrutar el momento y las personas que tienes alrededor. Justo con esta parte del disfrute y de toda esta vaina has estado en love por algún tiempo. Hemos visto redes y está todo divertido. Pero justo esta manera te llevó a conectar con otro duro, que es Cuco. Y que hablemos un poquito de esto, de la novela, que es un tema brutal. ¿Surgió el match ahí en el corona o ya venían trabajando antes? ¿Cómo estuvo eso? No, sí. Bueno, me hice amigo de Cuco hace un par de años. Nos mandamos memes de vez en cuando. Y bueno, él en agosto del año pasado me invitó a Estados Unidos a un estudio que también tenía como barrero de alojamiento y comida y todo. Entonces nos quedamos ahí una semana entera. Solamente para pasarla bien y comer comida rica. Y bueno, está en un estudio bueno. Y hicimos como, no sé, unas tres, cuatro o cinco canciones. Pero la canción que realmente nos dejó los dos así como que esto es algo bueno fue la novela. Y él me invitó en Los Ángeles en su concierto a tocarla ahí. Y después yo le invité a él a tocarla conmigo en Corona Capital. ¿Cómo ves trabajar con Cuco? Cuco tiene una mente bastante, no es extraña, sino es majestuosa. Tiene muchas texturas y le encanta jugar con muchas cosas. Y mucha psicodelia también. Muy bien. ¿Cómo vas a marchar? Muy divertido. Fue muy, muy, como inspirado. Bueno, me inspiró mucho en la forma que trabaja en el estudio. Porque cuando él se mete con un sintetizador, él está en su propio mundo y él no para antes de encontrar justo lo que él quiere. Y eso fue como, también es como, él se distrae muy, bien fácil. Entonces, verlo entrar a esa zona donde no se distrae, es bien así, wow. Me quedo con una sensación, así que, bueno, fue muy wow. La letra de la novela es bien interesante. Cuéntanos un poquito acerca de la historia y de cómo, cómo podemos lograr ese. Es desgarrado, pero a la vez es bonito. Es muy simple la letra. Yo escribí, bueno, el primer verso fueron las primeras palabras que llegaron a mi mente. Y él estaba escuchando ese tipo de música en el estudio. Y él escribió su verso, que es un poco más poético que yo. Pero creo que esa mezcla fue buena. Y honestamente escribimos, todo fue así bien 50-50. Él le escribió la mitad y yo le escribió la otra mitad. Y nos inspiramos por nosotros dos. Y fue como todo muy natural, muy así. No estábamos tratando de hacer una canción así. Solamente ocurrió. Fluyó justo con este voleo lo-fi psicodélico. Es muy bonito y conecta y cierra. Con esta vibra, ¿para ti qué representa o qué tan importante es el amor y el romanticismo justo en esta parte de tu vida y después de haber pasado una pandemia? Bueno, la pandemia ha hecho que he estado harto tiempo con mi novia. Y, bueno, yo siempre escribo el amor, ¿no? Casi canciones son de amor. Es porque lo encuentro más fácil escribir del amor y yo no hablo. Bueno, yo no. Mi primer idioma es noruego. Mi segundo idioma es español. Y mi tercer idioma es el inglés. Entonces, ser me hace más fácil. Honestamente es eso. Fluye todo y te agradecemos que sea todo el amor. Pero ¿alguna vez podremos encontrar como algo más profundo, más deep, fuera de ello? Definitivamente. En el futuro yo quiero llegar a un punto donde puedo escribir de otras cosas. O sea, bueno, de cualquier cosa. Sea política o salud mental. Bueno, de todo en general. Sí. Súper chido. Y ahora vienes a la Ciudad de México otra vez y vienes a Monterrey. Solo, Lunario. ¿Qué esperas? ¿Qué te hace sentir? ¿Volver a México? ¿A Lunario justo tú solito? Sí, no, sí. Va a ser genial. No, yo cuando supe que a mi manager me estaban tratando de hacer una gira en Latinoamérica y mencionar a México. Ahí pensé, ok, va a ser una gira buena. Porque los mexicanos son muy amorosos. Especialmente conmigo. Y cada vez que voy a México la paso bien. Así que yo creo que este concierto, estos dos conciertos en Monterrey y Ciudad de México van a ser muy buenos. Ojalá. Estará brutal. Así será y esperamos verte por acá. ¿Qué podremos esperar? ¿Qué viene para ti? Para cerrar esta entrevista. ¿Qué viene? Estoy trabajando con nuevas canciones. Estoy usando harto de mi tiempo en el estudio. Y todavía no sé qué. Pero yo creo que voy a lanzar más música este año. No sé si será un EP, álbum, sencillos. No sé. Pero más música. El cluberdote. Tence pogré. Y para nosotros. Y para este tiempo. El clubre, entonces became un EP. 其實 debemos ruthless. Ennya, oscuregujungos. Loscuregu arrows y Dubai. Es porque eso sí? Lo sé. Letأ many, las me 마음에. Lo sé lo mismo. Lo sé lo mismo. Gracias. 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 Gracias.